Muy buenas a toda la gente que vaga por YouTube y bueno pues os traigo la primera partida del nuevo pack de mapa de U-Rising y está jugando aquí en dominio y bueno pues no hay mejor forma que empezar que esta. Impresionante la primera sangre con una triple de francotirador, una de ellas en la cabeza y bueno la verdad que me hice una pequeña racha con el francotirador, me hice una racha de 8 en este mapa y bueno pues me he dado cuenta viendo el vídeo antes que han copiado el mapa de Firing Rangue, con este mapa han hecho exactamente, se ve que han cogido el mapa de Firing Rangue y del Black O1, un mapa bastante que salía muchísimas veces, la han copiado y la han retocado por así decirlo y han hecho como unos estudios, unos platos, un plató de televisión al aire libre con diferentes escenarios, pero la estructura básicamente es exactamente igual, si os fijáis aquí está la bandera de A, el lado izquierdo del mapa, aquí tenemos la parte de la casa que subíamos por ahí por esas escaleras, tenemos la parte de arriba, desde aquí se controlaba también la bandera de A y bueno pues la verdad es que es exactamente igual, es que no tiene ninguna diferencia la estructura de cómo está construido, las casas las mismas, los vehículos son diferentes pero están en el mismo sitio, ahí veis que está la misma ventana, la misma parte está de arriba por donde se subía y bueno pues todo es exactamente igual, ya lo iréis viendo, de esta manera voy a hacer un análisis de todos los mapas, viéndolo en partida privada con más tranquilidad, aquí veis la zona central, ahí donde estaba en Firing Rangue y el Jeep, pues han puesto otro vehículo ¿no? o sea es como un carro o algo ¿no? pero vamos prácticamente y básicamente es lo mismo, ahí está la parte esta que nos metíamos y salíamos poner la Betty ¿no? y cubriamos el otro lado y esta es la parte de la derecha ¿no? lo que sí es verdad que ahora más falta una casa que había ahí por detrás ¿no? han colocado un vehículo y bueno esta es la parte por donde se entraba central hacia la bandera de B ¿no? arriba también te puedes subir, está todo exactamente igual, fijaos la cabaña esta ¿no? que está todo exactamente igual ¿no? podemos controlar las dos banderas igualmente que en Firing Rangue, las banderas de C y la bandera de B, así que bueno pues simplemente lo que han hecho ha sido eso, copiar el mapa y vamos retocarlo ¿no? no se han comido mucho el tarro ¿no? la verdad no se lo han currado bastante con este mapa, ha sido la verdad una decisión ¿no? porque yo me esperaba mapas que fueran totalmente nuevo y totalmente renovado ¿no? así que bueno pues ya veis lo que se le han currado ¿no? al menos con este mapa, no se ya os iré comentando los siguientes mapas ya iremos viéndolos ¿no? y bueno pues la verdad que bastante complicado ¿no? lo hemos encontrado con algunos jugadores bastante buenos ¿no? aquí os voy a dejar un click que va a empezar ahora a continuación que está jugando en el mapa de Londres ¿no? no recuerdo muy bien ahora como se llama el mapa, ahí esté pero a él donde está el escenario ¿no? un escenario central ¿no? que la verdad que está bastante complicado de manejar la situación ahí ¿no? y de controlar la bandera de B y bueno pues me encontré con un jugador de Hosti, se llama Hostil Macau, Macaku algo así ¿eh? Macau, que es un jugador mexicano del equipo Hostin Nation, compañero de Hosti Head, Hosti Wally ¿no? y de esta gente es un sniper bastante bueno y que recientemente si habéis visto el campeonato de Call of Duty por el millón de dólares pues ha estado jugando con esta gente ¿no? es bastante bueno así que nada os dejaré el enlace de su canal en la descripción ¿no? y bueno la verdad que esto suele pasar bastante a menudo cuando sale un pack de mapas nuevo y lo estás jugando tan recientemente pues te encuentras con jugadores de este tipo ¿no? de este calibre o sea te puedes encontrar con ellos ¿no? así que nada aquí ya iba bordeando por esta zona también jugando con el francotirador como veis y bueno pues me lo encontré de frente evidentemente un encuentro con un jugador de este tipo bastante difícil ¿no? de que lo maten ¿no? y bueno pues me mató a él ¿no? pero bueno así que ahí la tenéis os dejo la cámara de muerte espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en los siguientes vídeos y que sigáis vagando por Youtube ¡Adiós!